Bueno amigos, estamos de vuelta, gracias por acompañarnos y de inmediato tenemos información en vivo porque los robaautos pues están al acecho en el distrito de Comas. Y nos vamos hasta allí con nuestra compañera Victoria Laura. Victoria, buenos días. Buenos días a ambas, estamos a la urbanización Parques de Comas, exactamente en la avenida Belaún de la cuadra 12. ¿Por qué? Porque aquí está ocurriendo una situación que la autoridad tiene conocimiento, sin embargo hasta el momento no hace nada. Y es que los delincuentes llegan acá para llevarse las autopartes en sí, los vehículos que están estacionados en la parte posterior de estos condominios. Y no solamente ellos, sino también llevarse los mismos vehículos. Esta es una avenida muy importante, sumamente concurrida, en la que hay condominios grandes, gran cantidad de familias. Y la falta de patrullaje por parte de la policía es aprovechada por estos delincuentes para operar. Me encuentro con el señor Gabriel, que es encargado aquí, administrador de uno de estos condominios, para que nos cuente cuándo fue el último de estos ataques, de estos delincuentes. Ya, de verdad que bueno, se ha incrementado. Es una situación frecuente, pero se ha incrementado en el laxo de esta semana pasada, al fin de semana pasado. Bueno, hubo el robo, con dos días de diferencia simplemente, dos vehículos aparcados acá, de propietarios del condominio. Fueron llevados así a vista y paciencia de cualquiera que haya visto, porque es una cosa tan rápida, tan ágil, que no se da cuenta uno ni siquiera que están robando el vehículo. Bueno, ya una vez que ha habido de pronto la notificación de parte de los propietarios es que a través de las cámaras de videovigilancia sí hemos evidenciado que ha sido hurto de vehículos. Así como robos al paso, de pronto personas que van transitando con su celular o con alguna pertenencia aprovechan los motorizados y hacen el robo. ¿Se han notificado de esa situación? ¿Qué comisaría es la que corresponde? ¿Y cuáles han sido las acciones de la policía? Ya, nosotros tenemos acceso vía telefónica a la comisaría de Santa Luz Mila, asimismo a la oficina de serenazgo de la municipalidad. Y en el momento, bueno, si se percibe la situación en el momento, si nosotros percibimos que hay alguna situación extraña, nos dirigimos directamente, o sea, telefónicamente a la comisaría de Santa Luz Mila. Este, y bueno, la respuesta ha sido nula, nula. O sea, se presentan en caso de alguna situación, como les indico, posterior a la situación, posterior al robo, o una vez que ya los vecinos han hecho la denuncia, y bueno, ya con la denuncia formal sí se presentan acá a hacer alguna investigación, eso, pero medidas preventivas no, rondas preventivas no hay. Alicia, Fátima, nos encontramos ahorita acá en la calle Belaunda, la cuadra 12, como les decía, son las 7 y 26, y quiero que ustedes vean un poco cómo está, Jaime Carrillo les va a mostrar un poco la calle, y no hay ni un solo patrullero, ni de repente algún efectivo policial que esté pasando por esta zona, que es, como les digo, una avenida bastante concurrida, que tiene por lo menos tres condominios en la redonda, el condominio que está acá al frente, lo estamos viendo en imágenes, al frente hay otro condominio, muy cerca tenemos también un colegio, por ejemplo, está acá al lado nada más, y no hay ni un solo patrullero que haya pasado en el tiempo que tenemos acá, sí. El administrador nos comentaba de que eran frecuentes, ahora han aumentado, pero igualmente esos hechos delictivos eran frecuentes, a partir de ello, ¿se ha podido reconocer estos individuos, estos delincuentes, por favor? Quizás a través de las cámaras de seguridad, con la frecuencia con la que están estos robos, ¿se ha podido identificar quizás quiénes son las personas que están robando? Sí, bueno, hay por ahí tal vez la sospecha de que sea una sola organización, o sea, el mismo grupo, porque de hecho los vehículos que se han llevado la semana pasada son el mismo tipo de vehículos, o sea, han sido dos, tres minivans las que han llevado del mismo tipo específico, entonces, sí hubo algo de información, por ejemplo, pudo recibir la policía o el agente que vino a hacer la investigación y recogió los videos, si hubo algo de comparación entre un video y el otro y si se logra identificar que es la misma persona la que ha hecho la... Hacemos la invocación a la autoridad, muchas gracias, a que pueda, en la brevedad de realidad, poder identificar a esta persona y también, pues, disponer de personal en los alrededores de este sector, de esta avenida, de personal policial, para evitar que eso ocurra, porque, ¿qué vamos a seguir esperando? Que ese delincuente, que ya nos ha comentado el caballero, el administrador, que está frecuentando por acá, que recurrentemente viene por acá, siga haciéndolo, siga llevándose más carros, y como ya nos ha contado también, no solamente es eso, ya ha escalado incluso el robo de celulares, Entonces, ¿qué está esperando la autoridad para empezar a hacer el patrullaje en este sector? Muy bien, Victoria, excelente esta, pues, acotación, ¿no es cierto?, y este pedido de seguridad que exigen los vecinos, sobre todo porque al ver esta minivan, recuerdo perfectamente que en un vehículo como este, se dio el secuestro de una menor de edad, recuerdas, en comas, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizan estos vehículos? Pueden terminar también en otros delitos. Muchísimas gracias por la información, Vicky, 7 de la mañana con 29 Minutos.